Podemos ha presentado hoy una moción que ha sido avalada por el Pleno para que el PIOL regule la capacidad de carga que tiene la isla con respecto a la proliferación de playas artificiales. En estos momentos hay dos en proyección, una en Berrugo, en el sur de la isla, que estaría a punto de recibir todos los permisos. Por lo que sé, la de Playa Blanca es de inminente adjudicación, eso sí lo dejo ahí, es lo que me han trasladado, el procedimiento está en su fase final, se presentaron como cuatro empresas. Y una segunda playa en Costa Teguise. Para Podemos, estos proyectos generan un fuerte impacto ambiental y están vinculados a intereses especulativos. Este tipo de proyectos están vinculados a operaciones especulativas donde la razón de ser de la playa artificial está centrada en el negocio de la explotación de hamacas. Para Berrugo se prevé la explotación de 600 y para Costa Teguise, 223. El plenario estaría a favor de que se vigile de cerca la proliferación de arenales artificiales. Pero el presidente pedía que no se imponga el rechazo frontal. Y recordaba que ahora es la ley de costas y, por lo tanto, el Estado el que otorga los permisos sin que el cabildo...